A pesar de las condiciones adversas derivadas de la pandemia y de la guerra entre Rusia y Ucrania, la economía dominicana ha continuado mostrando un importante dinamismo en todos sus sectores productivos, lo que se evidencia en la generación de empleo. Entre septiembre 2021 y marzo 2022 se generaron 86.600 nuevos puestos de trabajo. Se espera que para este año se sigan generando mucho más dado el crecimiento esperado de la economía. Por eso, en el día de hoy, quiero felicitar a todas aquellas personas que se levantan temprano para acudir a su trabajo y con su granito de arena contribuir al crecimiento de la nación. Cuando la República Dominicana crece, todos crecemos. La República Dominicana